La experiencia que se vive en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es única e incomparable. Es aquí donde vamos a estudiar, donde vivimos y compartimos. En fin, es el lugar donde te forjas como profesional. La IUPI, el primer centro docente del país, cuenta con 288 cuerdas de terreno y más de 200 edificios. Acompáñame para que conozcas desde ya el recinto. Símbolo principal de nuestra universidad, la Torre de la IUPI la puedes apreciar desde lo lejos y en muchos puntos de la capital. Por su gran tamaño, a mediados del siglo XX era considerada el edificio más alto de San Juan. Posee 174 pies de altura y goza de una arquitectura exquisita. La torre ha sido fiel testigo de grandes logros y luchas que por los pasados años han formado gran parte de la historia de nuestro país. Plaza Universitaria es el lugar donde se concentran todos los servicios al estudiante. Ahí podrás tramitar becas, dudas con tu programa de clases, hacer pagos y hasta orientarte sobre diferentes oportunidades que tienes. Aquí podrás encontrar asistencia económica, oficina del registrador, recaudaciones y el decanato de estudiantes, que es donde se concentran los servicios esenciales para ti. Le sigue humanidades. Esta facultad posee programas únicos en drama, lingüística, traducción y estudios hispánicos. Alberga el cuadrángulo histórico, el majestuoso teatro UPR y el museo de historia, arte y antropología. La facultad de educación es la más antigua en Puerto Rico, fundada en el 1903. 12 de sus programas académicos son únicos en la isla. Es la primera escuela de arquitectura acreditada en Puerto Rico y posee centros de investigación en diseño, iluminación solar y ventilación natural. Te presento la facultad más grande del recinto, Ciencias Naturales. Posee más de 200 proyectos en investigación y el 50% de sus estudiantes es admitido en la escuela de medicina. Ofreciendo una base diversa e interdisciplinaria, Estudios Generales cuenta con programas de apoyo al aprendizaje y servicios para poblaciones especiales. Su centro de competencias lingüísticas atiende el entendimiento, expresión y redacción del inglés y el español. Primera escuela de derecho en la isla, siendo la única acreditada por el American Bar Association y por el Association of America Law Schools. El 92% de la facultad posee grados terminales en Derecho de Estados Unidos y también de Europa. Ciencias Sociales, por su parte, cuenta con ofrecimientos únicos en antropología, geografía, relaciones laborales, consejería en rehabilitación y una exclusiva escuela de trabajo social. A su lado se encuentra Administración de Empresas, quien está acreditada por la Asociación para Avanzar Escuelas Colegiadas de Negocios, colocando a la facultad entre el 5% más alto en el mundo. Además, dos terceras partes de los CPA de Puerto Rico son ingresados de la UPR. Programas de Bachillerato acreditados en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Relaciones Públicas y Publicidad son los que ofrece la Escuela de Comunicación. Además, cuenta con una estación de radio FM con instalaciones de práctica en cine, radio y televisión. Esto sin dejar atrás, que es el único centro de investigación y comunicación en la isla. La Escuela de Ciencias y Tecnología de la Información es la única escuela de bibliotecología acreditada por el American Library Association en América Latina y el Caribe. Por su parte, la Escuela Graduada de Planificación es el único programa de planificación en Puerto Rico y con una acreditación profesional. El recinto de Fepiedras no solo se destaca por su variedad y calidad en sus programas académicos, sino también por poseer los espacios que le brindan a los estudiantes la comodidad para estudiar. Con colecciones y reservas de libros únicas en el Caribe y en Puerto Rico, contamos con bibliotecas cómodas y tranquilas para los estudiantes. El Departamento de Servicios Médicos tiene como propósito fomentar la buena salud física, mental y social de toda la comunidad universitaria, así como la consecución de los mejores estilos de vida. Ahí encontrarás médicos, generalistas, enfermeras y primeros auxilios. A solo pasos de servicios médicos se encuentra el centro universitario. Es aquí donde muchos de los eventos cobran vida. Localizada en la entrada del centro universitario, la tienda Miyupi es el lugar perfecto para comprar ese detalle para tu amigo, como también esta camisa para hacer ejercicios. Además, el centro es un área que posee diferentes espacios donde también podrás sentarte a estudiar con tus amistades, o simplemente conversar. Ah, y que no se te olvide pasar por Yuppie Coop Café para esos días donde no puedes parar de estudiar. Hablando de comida, te mencionaré varios establecimientos que podrás encontrar en el recinto. Los merenderos de la Facultad de Ciencias Sociales, las concesiones de alimentos del centro universitario, algunos ambulantes en las facultades y los restaurantes en plaza universitaria. En áreas aledañas al recinto puedes encontrar también una gran variedad de lugares para consumir alimentos a un costo económico. Para los amantes del deporte debes conocer que el recinto cuenta con alrededor de 15 y que nuestro campus cuenta con pistas atléticas, canchas de baloncesto y voleibol, piscinas, gimnasio, cancha de tenis y hasta un campo de soccer y de béisbol. Pero, te he hablado de muchas cosas y no te he dicho cómo nos transportamos aquí. Contamos con un campus peatonal en el que verás menos vehículos de motor en su interior. Aquí vamos a pie, en bicicleta, en trolleys, utilizamos huevos de la ama y el tren urbano. También contamos con estacionamientos para los vehículos de motor. En fin, la IUPI es el lugar donde se juntan los mejores y más diversos talentos de la isla, con un solo propósito, poner el nombre de Puerto Rico en alto. Tenemos futuros empresarios, comunicadores, maestros, científicos, abogados y psicólogos. No importa en qué área del recinto te encuentres, no importa de qué facultad seas, ni qué edificios frecuentes, siempre, siempre vas a aprender algo nuevo. Porque aquí, aquí está la mayor diversidad de estudiantes, opiniones y talentos que enriquecen el conocimiento colectivo de los gallitos y jerezanas. La IUPI te prepara como profesional. Te invito a formar parte de ella. ¡Vamos a vivir la IUPI juntos! Gracias. 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 Gracias.